Marimar, costelita soy, con mis abuelos crecidos... El cuarto entreabierta, ¿eh? Pulgoso, no será de mi hermana Mimí, ¡será mío! ¡Cuéstame lo que me cueste! Sabes, me parece un sueño. Marimar, mi Marimar, la beso a ella pero son tus labios los que queman mi boca. La estrecho a ella, pero es tu cuerpo el que siento. Marimar... Qué sensación tan extraña. Como si alguien me abrazara. Y sobre mis labios... Es como si los aprisionaran otros labios. ¡Fuiste tú! ¡Vete! 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 No se asuste, señora. ¿Quién eres? ¡Tú estás muerto! Muerto está Nicandro. Yo soy Nazario, su hermano gemelo. Como si los besaran. ¡Ya sé! Sergio debe estar besando Inocencia. ¡Besándola! Pero seguramente piensa en mí. Pero seguramente piensa en mí. Quisiera verlo. Oír su voz. No puedo más. Estoy sola. Sola. Con una soledad que únicamente él puede mitigar. ¿Dónde está su marido, señora? No... No sé. ¡No sé! No lo creo. ¿Y sabe a qué vine a San Martín de la Costa? A cobrarme la muerte de mi hermano. Sé que su marido lo mató. Y no descansaré hasta hacerle pagar su muerte. Seguramente Marimar está muy tranquila durmiendo feliz. Mientras yo sigo atormentado. Tan cerca y a la vez tan lejos de ella. Ahora mismo correré a su lado y la tomaría en mis brazos para ahogar esta angustia. Él. Mi obsesión. Mi martirio. Él a quien adoro. Marimar. Mi Marimar. ¿Por qué no estamos juntos? ¿Por qué si tanto te adoro? Música –